Quería preguntarle, en Cancún sigue el contagio, ¿qué estrategia se va a tomar? Porque se iban a vacunar a la mayor parte de las personas y no han sido vacunadas, además que los restaurantes siguen abiertos y no toman las precauciones debidas, ¿a dónde tienen que dirigirse para denunciar esto? Y también quiero preguntarle al doctor Gatell, ¿la paroxetina la están utilizando para prevenir el contagio del COVID? Quería preguntarle qué tanto es cierto de que exista y también que niños de cuatro o tres años ya tienen COVID, ¿por qué es la nueva variante o por qué les está dando a estos niños? Gracias, presidente. Muy bien, pues es todo hasta lo de Quintana Roo. Con mucho gusto, Sandra. Volvemos a comentar sobre estos temas. El primero, sobre restaurantes y en general sitios que pueden estar abiertos. La perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no sólo en México, sino en el mundo. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es lo mismo una epidemia en el momento en que está arrancando con una sociedad todavía en posibilidades de hacer medidas más extremas de contención o de mitigación, como estas reducciones de movilidad y la necesidad de preparar las capacidades hospitalarias. Ese fue el escenario cuando empezó la epidemia, en México, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país. Llega la epidemia, llega la enfermedad y lo que hay que ganar es tiempo para poder poner las capacidades, particularmente las capacidades hospitalarias. En países que teníamos muy deteriorado el sistema de salud, es el caso de México, al arranque de la epidemia, lo hemos comentado también mucho, era indispensable tener una mitigación inmediata, lograr aplanar la curva, de lo que se habló muchísimo durante 2020, para que nos diera tiempo de adquirir los ventiladores, todo el material, entrenar a los médicos que teníamos un déficit enorme, contratarlos, contratamos más de 50 mil personas, etcétera. Necesitábamos, era indispensable aplanar la curva. Dieciocho o diecisiete meses después del inicio de la epidemia, tenemos un escenario sustancialmente diferente. En primer lugar, tenemos ya aprendido una serie de lecciones que la propia epidemia nos ha dejado, hemos logrado tener un protocolo de reconversión hospitalaria ya muy establecido, desde julio de 2020 publicamos el lineamiento y sigue en actualización cuando es necesario. Desde luego compramos los distintos materiales, equipos, los ventiladores, se entrenaron a unidades de atención, etcétera. Y hoy la posibilidad de reactivar a esos hospitales, a esas unidades, es sustancialmente más eficiente. Eso no quita la necesidad de hacer medidas de mitigación, de reducir el riesgo, pero desde luego nos pone en una situación mucho más conveniente. Por el otro lado, tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que era a lo que era en febrero de 2020. Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida pública, económicos, sobre todo para las familias que tienen mayor escasez de recursos. No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Hay ámbitos específicos, se han destacado, el presidente los ha mencionado en particular, el de la educación pública, por las consecuencias que tiene sobre la juventud y la niñez, el estar en este estado especial, anormal, de reclusión. Eso tiene consecuencias emocionales, psicosociales. Por todas esas razones, también el confinamiento no puede ser tan severo, tan estricto como lo fue al inicio cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pongo todo esto en contexto para que usted, Sandra, y todo el mundo visualice cómo el balance entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social es un equilibrio continuamente en revisión, es un equilibrio dinámico. Ahora, afortunadamente, y es lo que detallamos el martes pasado y hoy lo acabamos de mencionar, la enfermedad en los países que tenemos alta cobertura de vacunación ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento, puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda, puede seguir causando la muerte, pero en la proporción de la sociedad que se ve afectada, afortunadamente ya no es tan grande, precisamente porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo. Usted pregunta, ¿hay lugares públicos que siguen abiertos? Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos, como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo COVID. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia, como en Quintana Roo, pero lo que sí es muy, muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos y en la periferia. Me voy más rápidamente con las otras preguntas, porque son bastante claras, la respuesta es directa. Paroxetina es un fármaco que no previene COVID, no hay fármaco alguno que prevenga el COVID, ningún medicamento puede prevenir el COVID, excepto las vacunas, ninguna otra cosa.